Y bien, Reflexión Democrática ha seleccionado a 23 candidatos de los que se presentan al Congreso para promoverlos y apoyarlos, digamos, a fin de que puedan ser elegidos y lleguen efectivamente al Congreso. Hemos invitado a José Eliche, que es director ejecutivo de Reflexión Democrática, para que nos explique qué consiste este programa. José, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por invitarme, don Jaime. Bueno, aquí veo a estas personas escogidas, quizá podemos, Luis Fernando Galarreta, que ya formó parte del programa en la ocasión anterior, ¿no? En 2006, sí, exactamente. Guillermo González Arica, que es de Perú Posible, Carmen Juárez Gallegos, que es de Solidaridad Nacional. No lo conozco ella, ¿quién es exactamente? Bueno, ella es una abogada que ha trabajado tiempo en temas municipales, ¿no? Es una dirigente, entendemos, importante dentro de Solidaridad Nacional, y bueno, y además es joven, no es una madre familia, pero bastante joven, profesional joven, que ha destacado dentro de su partido, se ha presentado al programa, ha sido seleccionada. Ya. Bueno, está Luciana León, del Partido Prista, que es muy conocida. Ángela Palomino, que acabamos de entrevistar en este programa de Fuerza 2011. Marisol Perestello, también candidata a la vicepresidencia de Alianza por el Gran Cambio, también es muy conocida. Augusto Wilder Ruiz, también, bueno, él es de la innovación, ¿no? Pero está con fuerza 2011. Él estuvo en el programa de 2006, también. Claro. Ah, estuvo ahí. Luego, Luz Salgado, Luz Salgado, me ha llamado la atención que la hayan seleccionado a ella. Ella ha pasado por todo el proceso de selección, igual que los demás candidatos, ¿no? Ha pasado por su entrevista y luego ha ido al jurado, que es un jurado independiente, además de reflexión democrática, integrado por la señora Wissowski, rector de la Universidad de Lima, Luis Bustamante, rector de la UPC, Felipe Ortiz de Ceballos, en su calidad, es rector de la Universidad del Pacífico, y Manuel Burga, ex-rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actual vice-rector de la Universidad Jesuita, Antonio Ruiz de Montoya. Es el jurado independiente, es el que ha hecho la selección final, ¿no? Y bueno, ella, como todo se ha pasado. Bueno, es un jurado de primera, sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿quiénes podían presentarse? Se podía presentar cualquiera, no había límite. Cualquiera de los candidatos. Cualquiera de los candidatos. ¿Pero cuántos se habrán presentado? Se presentaba alrededor de 100, algunos se retiraron en el camino por diversas razones internas de los partidos, quedaron entre 95 y 97. Y por qué raro que se hayan presentado tan pocos, porque deben ser, ¿cuántos candidatos? Cualquier cantidad. Claro, son 1.600. 1.600. Esto es debido a los problemas internos que había en los partidos, porque la convocatoria, ¿cómo se hace? Se hace una convocatoria pública a través de la página web, y después nos acercamos a los líderes de las organizaciones políticas. Pero como algunas organizaciones tenían problemas internos, era difícil obtener de ellos una definición sobre listas de candidatos. Entonces nosotros hemos estado buscando, y además las fechas se acortaban, porque nosotros teníamos, digamos, plazo hasta el 9 de febrero, en que ya se conocían finalmente las listas, aún corriendo el riesgo posterior de las tachas y todas estas cosas. Teníamos que poner fechas, y no podíamos terminar el programa y arrancar, digamos, ya en este tiempo en que la campaña, en efecto, ya arrancó. ¿Pero quiénes se presentaban a los candidatos? ¿Los partidos o cada candidato? Cada candidato se podía... Los partidos podían presentar, un par de partidos fueron muy disciplinados en presentar, y, o si no, los candidatos individualmente, pero nosotros llamábamos a los dirigentes de los partidos para confirmar que estas personas no necesariamente habían sido elegidas, porque todavía en algunos casos los procesos de elección interna estaban desarrollando o se iban a desarrollar, sino cuando menos si estaban habilitados para concursar internamente o postular internamente en las elecciones interna. Claro, porque de repente muchos no se enteraron, seguramente... Así es, bueno, la convocatoria fue bastante amplia, ¿no? Yo creo que, en todo caso, este... El proceso mismo ha premiado a quienes se presentaron de manera más organizada. Bueno, está Juan Carlos Seguren, que es del PPC, y va por la Alianza por Gran Cambio, lo conocemos. Por Arequipa, sí. Es un muy buen parlamentario. Guido Lusión, y que es un joven, ¿no? De Fuerza 2011. Por Arequipa también. Por Arequipa. Cecilia Chacón, conocida también, es de Fuerza 2011. Y el programa de 2006, sí. Todos los que estuvieron en el 2006. Los cinco que estuvieron en el programa de 2006, y de los que nosotros tenemos, digamos, una referencia interesante de su labor parlamentaria, es decir, creo que han sido buenas y buenos parlamentarios, los hemos integrado al programa de este año. Porque hemos combinado, digamos, novedad con experiencia, ¿no? De acuerdo. Mesías, Antonio Mesías Guevara. Sí, él es de Cajamarca. Él es de... Perú Posible. De Perú Posible, pero en realidad es de Acción Popular, ¿no? Que va en Alianza con Perú Posible. Ah, claro. Ya, 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 de acuerdo. Gonzalo Romero de La Puente. Bueno, él es de Fuerza 2011, del Callao. Del Callao, sí. Sí, lo conocemos. Muy conocido del Callao. Claro, Victoria Paredes. También. De Solidaridad Nacional Callao. No la conozco ella. Sí, ella fue funcionaria, alguna vez tuvo alguna relevancia, digamos, dentro de la función pública, y es una persona que hace mucho trabajo social en el Callao. Ya, y Rosa Conde Sumire, Cusco, Solidaridad Nacional Química. Rosa Conde Sumire es una... es doctora, médico, ¿no? Este... es la hija de la congresista Sumire. Ah. Sí, 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 es una pediatra muy conocida en las comunidades del Cusco. Estudió en Rusia Medicina en la época de la perestroika, exactamente, y se especializó en Cuba en pediatría. Bueno, pero no va por Gana Perú, sino por Solidaridad Nacional. Va por Solidaridad Nacional, sí. Sí, sí, y es muy clara en sus ideas, ¿no? Acerca de... Sí, 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 sí. Ah, es buena. Sí. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Ojalá la podamos entrevistar. Gustavo Yamashiro... Rafael Yamashiro, él es candidato... Sí. Él es congresista ahora, ¿no? Él es congresista, sí. Nidia Vilches, también la conocemos. Sí, ella también es del programa de 2006. Claro. Wilson Urtecho. Sí, Michael Urtecho, en realidad. Michael Urtecho. Lo que pasa es que su primer nombre es Wilson, pero... Ah, ya, Michael Urtecho. Michael Urtecho, que también es congresista y también es del programa de 2006. Ah, ya, de acuerdo. Bueno, Alejandro Aguinaga, Fuerza 2011, me ha llamado la atención su presencia acá. Sí, sí, sí. Bueno, se presentó y, como todos, pasó por todas las evaluaciones del caso, ¿no? Pasó por las evaluaciones del caso. Sí, 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 sí. Moisés Montenegro, del APRA, de Lambayeque. Bueno, él se ha presentado, en efecto ha sido bien calificado, pero lamentablemente tiene un problema su inscripción, si estamos a la espera el lunes, al resultado de lo que decían las autoridades electorales. Washington Ceballos, bueno, él es conocible, él es ahora congresista. Él es ahora congresista. Moquegua, ¿no? Por Moquegua y va con Perú Posible, ¿no? Antes, pero él estaba en UPP, creo. Sí, él entró con UPP, bueno, él lo que ha hecho es una renuncia y se ha trasladado su vestido, no es un poco así. Juan José Díaz, Dios. Él es de Piura, él va por Fuerza 2011, pero es de Renovación. Ah, ya, Renovación Nacional, sí. Y finalmente Adela Córdoba, del APRA. Es de Piura, sí. De acuerdo. Es una dirigente muy combativa ahí de las comunidades de Piura. Bueno, ¿y cómo apoyan ustedes a estos candidatos? Bueno, el apoyo tiene tres partes, ¿no? Lo primero es el apoyo en lo que es comunicaciones y prensa, asesoría, orientación, media training, etc. Después los llevamos a un encuentro de formación que se ha desarrollado el fin de semana pasado, donde tratamos, digamos, de informarles o capacitarlos sobre lo último en materia económica, materia de teoría del Estado, todo lo que es derecho parlamentario y teoría parlamentaria, política, manejo de medios, ética pública, transparencia, temas antipolíticos, anticorrupción, etc. Y una serie de cosas más, con personas, digamos, muy relevantes en el ámbito académico y político que nos han acompañado y han colaborado con nosotros en estos temas, ¿no? Y la otra parte, apoyamos también en la campaña electoral, digamos, en lo que es, lo que llamamos publicidad electoral, ¿no? Ya. No, entonces, digamos, lo que se usa, polos, lapiceros, espacios en radios, ¿no? Tratamos, digamos, de apoyarlos en ese tipo de cosas, pero con el mensaje de ellos, ¿no? De acuerdo. Y tratando de orientarlos para que ese mensaje sea un mensaje ético, sea un mensaje que finalmente vaya a ser consecuente en la eventualidad de que sean congresistas, es decir, en el sentido de que cumplan lo que están prometiendo, ¿no? Además han firmado un compromiso de honor. No. Un compromiso de honor de 10 puntos, 3 tienen que ver con el programa Impulso y los otros 7 son con el país. De acuerdo. No son... Muy bien. Bueno, ustedes hacen un seguimiento permanente del Congreso, de la labor del Congreso, ¿no es cierto? Incluso de los proyectos de ley, etc. ¿Cuál es su evaluación, finalmente? Porque se requiere una reforma del Congreso, ¿no es cierto? Se lo requiere modernizar, se necesita una cosa, pues, mucho más técnica. ¿Qué evaluación pueden hacer rápidamente y qué se puede hacer? Bueno, rápidamente, bueno. Lo que más rápido se puede decir y que creo que explica la crisis por la que está pasando el Congreso es el problema de los grupos parlamentarios. Creemos que si el trabajo parlamentario realmente se organizara y se dinamizara a partir de los grupos, entonces las cosas serían totalmente distintas en el Congreso. Un ejemplo. Esta sería una reforma fundamental. Hay otras reformas en el tema de técnica legislativa, en el tema de la metodología para el control político, para las investigaciones, etc. Pero creo que lo de los grupos es esencial. Tiene que ver también con el problema de los partidos, ¿no? Claro. Los parlamentos que mejor funcionan en el mundo, porque ninguno es perfecto y casi todos están en crisis, son los que tienen mejores grupos parlamentarios. A los que corresponde también un sistema de partidos mucho más sólido, ¿no? Claro. Bueno. Por ejemplo, un ejemplo, el ejemplo que le iba a poner, ¿no? Si la responsabilidad, o sea, si los grupos asumieran la responsabilidad, ¿no?, por las contrataciones que hacen sus miembros, que han generado tantos escándalos, que finalmente han afectado al Congreso, las cosas serían distintas. Claro. Acá lo que ocurre es que, como hay, lo que prime es el individualismo parlamentario, entonces los parlamentarios individualmente toman toda clase de decisiones. Y finalmente, ¿quién paga o quién es responsable? Todo el Congreso. Claro. Deberían ser los grupos. Son pequeños señores feudales, digamos. Así es, ¿no? Entonces, si la mayor cantidad de los recursos que el Congreso recibe para asesoría, para desarrollar investigaciones, para hacer seguimiento a proyectos, etc., se depositaran en los grupos, y los grupos bien organizados dispusieran de ellos, incluyendo el sueldo de los congresistas, como ocurre, por ejemplo, en España, haciendo los descuentos del caso cuando faltan a comisiones, digamos, en cuyos temas el grupo tiene especial interés. Los congresistas que faltan les descuentan y se acabó y nadie se enteró, y ese es el castigo directo que les daría. Pero la gran reforma del Congreso sería el fortalecimiento de los grupos y la mayor responsabilidad de los grupos parlamentarios. Porque en eso se avanzó haciendo que los proyectos de ley tuviesen que ser presentados por los grupos y no por cada parlamentario. Así es, pero hay grupos, pues, integrados por los parlamentarios que no tienen identidad, ¿no? Es decir, parlamentarios que entraron con un partido, formaron un grupo A, después se fueron a otro grupo B, quedaron, digamos, en un grupo medio suelto, hasta de tres, había un grupo parlamentario especial. Eso no funciona, ¿no? Un grupo parlamentario debe ser el mínimo de seis personas con cierta identidad. Y los que no quieren estar en un grupo, como en otros parlamentos, se van al grupo sobrante, que se llama el grupo mixto, tienen otros nombres, diferentes nombres tienen en el mundo. Un grupo sobrante que no tiene derechos en la Junta de Portavoces, no tiene derechos en el Consejo Directivo, tiene derechos disminuidos al momento, digamos, de hacer uso de la palabra o distribuir el tiempo durante los debates. Entonces, se desalienta no pertenecer a un grupo o no formar un grupo sólido. Y se alienta... Entonces, la idea sería que no sea que cada congresista pueda contratar a sus asesores, sino que los asesores sean del grupo. Del grupo, sí. Ya, de acuerdo. Así es. Y al mismo tiempo de las comisiones de trabajo. Sí, claro. En el tema de las comisiones, igual, ¿no? La fórmula que funciona en otros lugares es que las comisiones tienen secretarios técnicos, que son como clones del oficial mayor, del funcionario principal, que asesoran en temas de procedimientos parlamentarios. Pero la asesoría principal está a cargo de órganos del Congreso con gente muy especializada. El Congreso de la República del Perú tiene recursos presupuestarios suficientes para tener todo lo necesario. Los mejores asesores, los mejores equipos, los mejores sistemas. Lo que pasa es que hay, digamos, una mala distribución de esos recursos. Este es un congreso que tiene más de 10 locales. ¿Por qué 10 locales? Porque hay congresistas que tienen oficinas de 40 metros y otros que tienen oficinas de más de 100 metros. Cuando todo podría ser relativamente uniforme, ¿no? ¿No? Con algunas pequeñas diferencias que se justifiquen, ¿no? Entonces, un congreso mejor organizado, digamos, utilizando de manera más eficiente su presupuesto sería, ¿no? En este momento, ¿cara comisión tiene cuántos asesores? Entiendo, bueno, tiene al secretario técnico y entiendo que todavía siguen contratando a un asesor especializado y quizás a dos, ¿no? Pero no hay una oficina central, como hay, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, que es la biblioteca. Hay una, pero ha ido modificándose demasiado en los últimos años, ha cambiado de nombre. Ahora ya no sé cómo se llama, ¿no? Ha cambiado de nombre, empezó como centro de investigación parlamentaria, se ha ido transformando, eso ya no existe. ¿No debería haber una oficina central por la cual tengan que pasar todos los proyectos necesariamente? Sí, ¿cómo no? Para que reciban un informe de viabilidad, en fin. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Una especie de SNIP? Sí, claro, una especie de SNIP de propuestas legislativas. Claro. Nosotros hemos, en nuestra página web, tenemos un proyectito ahí que se llama el Cuestionario Azul, y ha traído de una idea que apareció en Alemania a fines de los 80, ¿no? La Lista Azul se llamaba, que es una lista de 20 preguntas que toda persona o, digamos, o cabeza de una institución habilitada constitucionalmente para presentar iniciativa legislativa debería hacerse antes de atreverse a presentar un proyecto de ley, ¿no? Claro. Esas preguntas, y hay respuestas al sí o al no, o sea, ese estudio mínimo a veces no se está haciendo, pero sí hay conciencia en el Congreso. Por ejemplo, los estudios famosos de... Costo-beneficio. Costo-beneficio. Pero eso es un parafito que dice, esto no tiene ningún costo y tiene todos los beneficios, es todo lo que ponen. No hay ningún análisis de costo-beneficio. Es una broma, ¿no es cierto? Claro, claro. Esa oficina debería ser... Claro, exactamente, ¿no? Y la oficina que actualmente existe... O encargarle, eso no se le puede encargar a una universidad o a un conjunto. Claro, hay varios modelos. Un modelo es que el Congreso tenga una institución así, y el otro modelo es que el Congreso contrate con otras instituciones, que pueden ser universidades, es el caso de Chile. Acá no hay diputadas de Chile, ¿no? Que contratan universidades, hace muchos años. Ah, eso, pues lo que hay que hacer. No, entonces, hacen el estudio de viabilidad de la ley. Hay que promover eso. Sí, sí. Ah, vamos a hacer una campaña para eso. Bueno, José Eriche, muchas gracias por su participación. No, muchas gracias por su invitación. No, gracias por venir, y vamos a estar entonces en esa campaña, nosotros también. Vamos a una pausa. Y regresamos ahora con Jaime Antezana, que sostiene que hay por lo menos 19 candidatos al Congreso que serían narcos. Así como hay 23 propuestos por reflexión democrática, del otro lado, en el otro extremo, hay un cierto número que son narcos. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!